La Piso La Piso Que no tome dulce, que no tome sollo, que no tome agua, ni nada Ay, qué tristeza mi mongo, qué tristeza me amos Pero vamos a bailar, a cantar, a reír, a saltar Ay, qué tristeza me amos Ay, qué tristeza me amos Ay, qué tristeza me amos